Haber llegado a semifinales este año es una alegría, un orgullo, porque era uno de los objetivos de esta temporada, así que estamos muy contentas y el club muy orgulloso a nosotras. Este partido es una semifinal, por lo tanto es dura y además jugamos contra el primero de Liga, porque es un equipo muy duro, vamos a evitar que de nuestros errores ellas consigan marcarnos, que es lo que pasó en el partido de Liga, y vamos a aprovechar nosotras a conseguir marcar puntos, a avanzar, a levantarles cara. Hemos trabajado muy duro este mes que hemos hecho estas paradas para plantarles cara y demostrar que Majalhonda puede llegar otro año más a la final. Este fin de semana comienzan las semifinales y nos enfrentamos a uno en equipo como es Majalhonda. En la olímpica hemos estado puliendo detalles con respecto al último partido que jugamos con ellas en la fase regular, hemos estado trabajando en la delantera en las fases estáticas, es una parte de nuestro juego, y también hemos estado trabajando como equipo en diferentes aspectos que teníamos que mejorar, tanto en ataque como en defensa, y bueno, esperamos sacar lo mejor de nosotras de cara a la semifinal, porque ahora sí que empezamos todo desde cero, empieza una nueva fase. Enfrente tenemos a Majalhonda, que es un equipo muy contundente en delante y que es el jugar muy bien al pie. Nosotras vamos a dar lo mejor de nosotras, y bueno, vamos a trabajar como un conjunto, como un equipo, y eso es lo que nos hará llegar donde nosotras queramos.